Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos aquí de vuelta para hacer un vídeo especial. Este viernes salió la primera beta de X-Plane 11. Si lo tenéis comprado podéis acceder a la beta completa. Si no lo tenéis podéis descargar una demo de 15 minutos. Tendréis el link en la descripción. Yo todavía no lo tengo comprado, pero sí que he descargado la demo y la he ido probando poco a poco para poder hacer este vídeo, para poder dar mi opinión. Deciros que este vídeo va a ser subjetivo, ya que se va a pasar desde mi punto de vista, desde el punto de vista de las especificaciones de mi PC, ya en el tema de rendimiento. Ahora estaréis viendo unas imágenes tomadas por mí y tendréis los FPS que me daban, ¿ok? En las distintas situaciones. Con que, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero por el tema de la interfaz. En la interfaz he encontrado una interfaz muy dinámica, muy bonita. La estética me gusta muchísimo, ¿ok? Comparando la de X-Plane 10, no hay comparación. Estáis viendo que está muy completa y, bueno, no tengo mucho más que decir. Simplemente que me ha sorprendido gratamente. Lo que habíamos visto ya me gustó, pero ahora que la he podido probar por mí mismo, me ha gustado aún más. También podréis ver el tema de la configuración que utilizo ahora en X-Plane 11, la configuración gráfica. Aunque ahora, ya que estamos, voy a hablaros un poco del rendimiento. La verdad que, en comparación con el X-Plane 10, no hay muchas opciones para cambiar los gráficos. Simplemente vamos a tener la de, pues, el tema de HDR y todo, el tema de HDR. También la calidad de las texturas. Y luego también vamos a tener la cantidad de objetos y la calidad de los reflejos. No sé si esto va a ser así o es por ser la primera beta. Si alguien lo sabe, lo puedes aclarar en los comentarios, ¿ok? Con que, bueno, eso sería de las cosas negativas. Como estáis viendo aquí, simplemente tenemos Visual Effects, Textures, Quality y todas estas cosas, ¿ok? Pero, bueno, simplemente deciros que me ha sorprendido gratamente. También deciros que me voy a cambiar la tarjeta gráfica estas navidades, seguramente a una 1060 de NVIDIA. Ya que la que tengo ahora, ya que está quedando muy por detrás. Ya que cuando la compré, no era de las mejores. Con que eso, habrá que esperar. Cuando me la pille, pues, ya probaré de nuevo la demo. Y si veo que me va bien, ya será cuando lo compre. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de los aviones. Vamos a empezar por el 737-800. Una novedad en X-Plane 11, ¿ok? En el X-Plane 10 no había ningún 737-800 por defecto. Y la verdad que me ha sorprendido muy bien, para bien, ¿ok? Hay que tener en cuenta que es un avión por defecto. Que si lo comparamos con PMG se queda en la mierda, obviamente. Pero para ser un por defecto me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque es volable, o sea, podemos hacer vuelos con él. Tiene los sistemas basados en los, por defecto, de X-Plane. Pero tiene los sistemas básicos. Y además, tenemos una FMC incorporada que es nueva en este X-Plane 11. De la cual, no puedo dar mi opinión, ya que no la he probado. Tener en cuenta que en la versión demo solo tenemos 15 minutos. Con que no puedo estar centrándome solo en la FMC. Con que, bueno, por aquí estáis viendo un poco la calidad gráfica del interior. La cual creo que está, es decente para ser un por defecto. Repito. Con que, nada, pues bastante bien. Bien, lo mismo pienso del resto de aviones. Del tema del 747. El 747 es un avión que he volado bastante. Pero el iFly de Prepaid 3D. Y la verdad que, a ver, noto la diferencia, obviamente, de que es un por defecto. Pero la verdad que, al igual que el 737-800, tiene una calidad decente para poder volarlo. Tiene también implementada la FMC y tiene todo. Por lo que, ¿por qué no volarlo? En X-Plane 10 no teníamos ningún 747 decente. Teníamos el de SSG. Pero vamos, yo eso no lo quería volar. ¿Ok? Y el 747 por defecto de X-Plane 10, bueno, pues, ¿qué decir? Eso sí que era un por defecto malo. Estos por defecto, la verdad que, son bastante buenos. Por lo que, eso es otro aspecto positivo que le encontraba a X-Plane 11. Los aviones por defecto. Luego, también podemos hablar del tema de la Cessna 172. Que ese avión está por encima de un nivel de un avión por defecto, en mi opinión. Como que, repito, tiene sonidos personalizados. El sonido de la hélice cambia es 3D. Y, bueno, pues, la verdad que también es un grana. Es un avión, una avioneta que me ha gustado mucho. Bueno, ahora pasaréis a ver un poco el tema del 747. Y, como veis, han desaparecido las nubes. Por lo que voy a aprovechar. Otra cosa negativa que le he encontrado a X-Plane 11 son las nubes. Yo creo que no las han tocado desde Preperse. Madre mía, desde X-Plane 10. Además, siguen dando el mismo rendimiento pésimo. No pésimo, pero sí que se nota una caída de unos 3-4 FPS, por lo menos. Y si ya voy justo de FPS, pues, no me conviene bajar más. Por lo que, bueno, aquí tenéis el 747. ¿Ok? Y luego tenéis la Cessna 172. Pero, bueno, la verdad que de aspectos negativos de X-Plane 11, de momento, solo he podido sacarle las nubes. Que eso no creo que lo cambien. A pesar de que la comunidad de X-Plane ha estado mucho tiempo pidiéndole a Laminar Research que cambie las nubes. Pero, bueno, estoy diciendo mucho, pero bueno, este vídeo. Lo sé. En tema de agua, la verdad que he notado un gran cambio gráfico. Siguen siendo mejores las de Preperse 3D, pero el agua de Preperse 3D hay que admitir que está muy bien. Pero está bastante, bastante bien respecto a la de X-Plane 10. ¿Vale? Y eso. Y ahora, pues, voy a aprovechar lo que queda de vídeo para unas conclusiones generales. Visto un poco todo esto, el tema del rendimiento. Eso. Pues el rendimiento me lo esperaba peor. Y me lo espero mejor. Cuando cambie de gráfica. ¿Ok? Que será este, este, estas navidades. Para los que os preguntéis, ¿va a haber X-Plane 11 en el canal? Lo habrá. De momento vamos a seguir con el 10 hasta, lo dicho. Cambie de gráfica. Pero hay que tener en cuenta lo que me decía ayer Martin Aircraft, que me ayudó a recapacitar. Yo X-Plane 10 lo cogí ya en la 10.45, o sea, prácticamente al final. Pero el que ha sido siempre de X-Plane, al principio las primeras betas iban también mal. Y tenían bastante bugs. Y mirad en lo que ha acabado X-Plane 10. En un gran simulador con un gran rendimiento. También tener en cuenta que respecto al precio son 60 euros. Sí, pero X-Plane 10 ha estado como unos 5 años en el mercado. Y así. Y se ha seguido utilizando hasta el final. Y se seguirá utilizando. Os quiero decir que van a ser unos 60 euros muy, muy bien amortizados. Y también, pues, la conclusión es paciencia. ¿Vale? Paciencia porque si lo habéis comprado ahora tal vez tengáis bugs, mal rendimiento. Pero tener en cuenta que es la primera versión. Tenemos que esperar a que salgan nuevas versiones. No tenemos que criticar ya el tema del rendimiento o de los bugs. Simplemente es una beta. Tenemos que esperar, ¿ok? Con que nada. Pues esto ha sido básicamente un vídeo muy corto. Bastante corto. Simplemente quería deciros. Aprovechar que ha salido X-Plane 11 para dar mi opinión. Y unas conclusiones. Y deciros, por si os preguntáis, que X-Plane 11 estará en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!